¿Es verdad que en Bolivia sienten que Perú es favorito para dar el partido? Ojo que Perú nunca ganó en La Paz, siempre fue incómodo para Perú jugar en La Paz ante cualquier mal momento que haya tenido Bolivia. Pero ¿es verdad que hoy sienten que Perú es recontra favorito para este partido? ¿Cómo lo vive la opinión pública, cómo lo vive la gente allá en Bolivia, Ramiro? Mira, hay sensaciones divididas, tampoco es que se asigne un favoritismo pleno al equipo peruano que de hecho viene mucho mejor que Bolivia, que en este momento confronta muchos problemas. Y ahí quisiera hacer hincapié en que se están presentando varios factores extradeportivos que de pronto le están restando posibilidades a la selección. El hecho de la renuncia del goleador histórico de Bolivia, Marcelo Martins, tiene que ir a hacer o no su impacto en el vestuario con un grupo que prácticamente lo idolatra y sentir que este abandono es ya prácticamente inminente, claro que distrae la atención. Se va a tener el estreno de un nuevo cuerpo técnico que no tiene mucho espacio de trabajo. Habitualmente en el fútbol boliviano suele darse hasta 10 días de pausa del torneo local para que la selección pueda poder establecer mejor el proceso de adaptación, pero ahora simplemente son tres prácticas con equipo completo. Entonces imagínate la enorme diferencia y eso parece restar ánimo en el público boliviano que ve con cierto escepticismo que pueda pasar este jueves, pero ahí tú tienes también la historia que te dice que Bolivia se hace grande ante Perú, a otros seleccionados. Así que en este momento te digo, hay sensaciones divididas en el público boliviano, pero quizás más preocupados porque ve que hay estos otros elementos que no son deportivos que van a tener un impacto en la selección nacional. Ahora, corrígeme Ramiro. Bueno, este debe ser el peor inicio de Bolivia en la historia de eliminatorias. Cuatro partidos, cero puntos, por ahí uno que otro chispazo. En algún momento Bolivia con otro feature ganaba por ahí el segundo partido, se enganchaba un poco. Este debe ser, ¿no? El peor inicio que ha tenido Bolivia en la historia para ti. Sí, de hecho la historia te dice que hace 56 años teníamos quizás un arranque igual de complicado. Era otro formato, es cierto, pero la necesidad de sumar por lo menos en tus dos primeros partidos así que tengas ya una idea clara de cómo puede darse este camino de eliminatoria. Pero Bolivia ha perdido con Argentina, ha perdido con Ecuador, cuesta sumar en condición de visitante. Así que el panorama es muy claro. Si no se suma ante Perú, ya prácticamente Bolivia puede casi casi despedirse de este eliminatoria. Es un partido clave porque además es un rival directo el equipo peruano que tampoco ha tenido un buen arranque. Pero si tú observas, por ejemplo, el perfil de cada jugador, tienes a muchos del extranjero, gente del torneo local que sabe jugar en ciudades de altura, entonces se ve que incluso el tiempo de preparación ha sido más óptimo. O sea que hay más elementos quizás positivos en ese marco de planificación con Perú que lo pondrían quizás en una posibilidad interesante de por qué no hacer un gran partido jueves. Ahora, te quiero meter un poco al tema de lo que ha marcado la pauta informativa de Bolivia, la renuncia de Marcelo Martins. ¿Por qué crees que se le pasó esto por la mente? ¿Por Valdivieso? ¿Por las pocas chances que ve en la selección boliviana de poder levantarse, de poder intentar pelear una clasificación, pese a que ahora se tienen seis cupos y medio? ¿Por dónde crees que ha pasado justamente ese tema? Eso es un desgaste natural, porque Marcelo siempre ha sido un jugador predispuesto, él nunca ha retrasado su concurso a la selección boliviana, pero en el último tiempo, al calor de los resultados negativos, hubo mucha presión del público a él, incluso hubo comentarios muy duros, gente que hace meses lo olvidó la traba, de pronto termina siendo detectora frontal de Martins, incluso en problemas que hacen orden administrativo, como en negociaciones que son siempre complejas, por premios, bonos de presentación, se lo apunta a él como directo responsable de querer generar cierta división, cosa que él lo ha negado. Habrá quizás un porcentaje de todavía ciertas fisuras por el tema Valdivieso, aunque lo niega Martins, pero es algo que muy internamente él sabrá, realmente sí, es cuota, aparte de aquello que ha originado su decisión, pero ha golpeado a la selección, ha golpeado el ánimo del público boliviano, es un ídolo que se tiene en el país, no se tiene muchos jugadores para tener un recamo inmediato, o sea que realmente el efecto Martins es hoy por hoy una situación que no la puede soslayar. Para que me dejes una bombita, para que me dejes material para hablar en las próximas horas, línea de tres en Bolivia, dos delanteros, ¿qué puede pasar? La última para cerrar contigo. Sí, tiene que ser sin duda un espejo de lo que Sago hacía con el plantel de Bolívar, que tenías línea de tres en el fondo, dos extremos bien definidos en el ida y vuelta, dos hombres de contención, un enganche y dos delanteros. Ese dibujo le ha dado buen resultado, terminó siendo campeón con el club Bolívar, y además se apoya en lo que conoce, porque con tres prácticas a lo sumo, con equipo completo, no tiene mucho margen para realizar experimentos, así que si alguien tiene fresco ese recuerdo del Bolívar del 2022, tendrá una idea cabal de qué tiene en mente Sago en este momento, que obviamente tiene mucha presión, no hay margen de error para Bolivia, deja escapar puntos y es prácticamente despedirse de esta eliminatoria, así que es por lo menos tomar aire, ganar puntos como local, en el presupuesto está de pronto no sumar en Uruguay, pero le dará hasta el próximo año, esperemos todos un buen margen ya para sembrar una idea que sea quizás mucho más competitiva para encarar con mejor éxito el 2024 en esta eliminatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!